¿Dónde? ¿Dónde estoy? En una trinchera, en la primera línea de la guerra por la igualdad de clases. ¿Por qué me hacéis esto? Éramos colegas, ¿no? Ya, sabemos que trabajas para la CIA. Solo un antinarcótico llevaría esas gafas de espejo. Pero mi hija me dijo que parecía muy enrollado y ya, ya era un atrapazo y tonto. Eso se puede arreglar. Que empiece la reeducación. ¡Christophe, dale a las luces de bajo consumo!